Vamos, salieron al combate el grupo de la Saudi Cup 2024, muy pareja la salida con la excepción de Ushba Tesoro queda en el último lugar Rápidamente viene a Isolate con Saudi Crown, National Treasure a pelear por la primera posición, igualmente Hoist de Gol Se mete White a Barrio para el quinto puesto, ahí hay un cambio de líneas, Saudi Crown está comandando en el segundo National Treasure En el tercero Isolate, en el cuarto White a Barrio, en el quinto Hoist de Gol, en el sexto viene Crown Prye En el séptimo lugar adelanta Dermo Soto Gaque, seguidamente se mete Powering Numbers con Carmen Rowe Detrás de Carmen Rowe intenta descontar Defondi, igualmente se mete en la pelea Limon Pop, está comandando Saudi Crown La Saudi Cup 2024 al costado National Treasure, en el segundo lugar en el tercero Crown Prye, en el cuarto Isolate, en el quinto White a Barrio En el sexto Crown Prye, seguidamente viene adelantando Carmen Rowe por el lado exterior A continuación Dermas Soto Gaque, intenta descontar terreno desde el fondo, no hay registro de parciales En la pizarra, Saudi Crown mantiene el comando con Florin Giroux, ataca National Treasure con la monta de Flavian Pratt Para el segundo en el tercero Dermas Soto Gaque, cuando se aproximan ya al giro de la última curva Es la Saudi Cup 2024 al frente, Saudi Crown mantiene uno, uno y medio, sigue presionando National Treasure para el segundo En el tercero Dermas Soto Gaque, en el cuarto viene atropellando Ushba Tesoro de Japón Saudi Crown mantiene el comando National Treasure, sigue presionando Ushba Tesoro, corre mucho afuera Y señor Buscador, viene volando señor Buscador, con el Junior Alvarado Señor Buscador, señor Buscador, por fuera es una exhalación sobre la raya ¡Sí! Los Iquitri y yo, señor Buscador, con el Junior Alvarado Damas y caballeros, que Carrera acaba de ganar, señor Buscador, con el Junior Alvarado ¡Impresionante!